Nuestro hijo, Jeremy, yo pensaba que tú eras Jeremy Peña, pero Jeremy Peña es el que juega de Jiu, ¿verdad? Grande Liga, entonces, Jeremy Pérez. Hermano Jeremy, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? En primer lugar, le digo gracias a Dios y por la oportunidad que usted me ha brindado, en verdad. Me siento muy, muy bien. Gracias por el apoyo que me ha dado esta plataforma, realmente. Pero todo bien, líder. Jeremy, ¿por qué decides por el baloncesto? ¿Y desde cuándo tú estás jugando baloncesto? Bueno, sin alguna duda, yo comencé a jugar báquebol desde los 14, cumpliendo 15. Y antes de jugar báquebol, yo jugaba pelota. Desde niño, yo dediqué todo mi tiempo a la pelota. Y me acuerdo yo, como hoy, que no me di muy bueno en la pelota y decidí entre el baloncesto. Perfecto. De eso hace ya 11, 10 años, ¿no? No, hace una década, más o menos, por ahí. Aproximadamente. Aproximadamente, sí. ¿Y tú empezaste a jugar en el EVA? No. Cuando yo comencé a jugar, yo primeramente estaba jugando liga. Ok. Repatré en diferentes canchas, sí, eso. Y después los muchachos, como Brian, Muñecón y otra persona más, fue que me fueron invitando a ligar al EVA y eso. Y aún así yo no hubiera ido, pero yo comencé, antes de llegar al EVA, comencé a jugar afuera. Ok. A jugar afuera, ¿cómo así? O sea, en el sentido de los barrios. En los barrios. En los barrios, exacto. En los barrios. Pero tú llegas pequeñito al EVA, ¿no? Sí, sí, a los 14, 14, 15, por ahí, claro, claro. Sí, yo creo que tú llegaste mucho antes de 15, 14 años. Pero yo me acuerdo hoy en día que yo llegué en Mar-Leva también, que yo estuve en un colegio que se llama Renacer. Ok. Que ahí fue donde yo conocí a mi padre, que lo admiro muchísimo, respeto mucho, le tengo mucho cariño y mucho respeto por el sacrificio que hace, el esfuerzo y la dedicación que hace por cada momento de su vida, que fue Joel Esteban. Ok. Ah, ¿tú conoces a Joel Esteban en el colegio Renacer? Renacer, ahí fue que lo conocí, ahí fue mi primer encuentro con él. Ok. Siempre me hablaban del varón, el profesor, Joel y esto. Y cuando me lo topo fue un torneo que él hizo, intercurso. Entonces, ahí él me vio jugando, me vio todas mis habilidades, todo eso. Entonces, me jaló y me dijo que vaya el EVA a practicar. Ok. Y ahí empezó todo. Y ahí fue que comencé creciendo, gracias a él, yo estoy donde estoy, gracias a él, la intrusión que me ha dado, la disciplina, etc. Bien. Mira, entonces, ¿qué categoría tú estás jugando actualmente? Actualmente, ahora mismo, estoy jugando ya lo que es superior. Bueno, es que tú eres joven, tú tienes 20 años, tú puedes jugar todas las categorías, sub-21, sub-23, sub-25, pero ya estás en el nivel de que tú juegas superior para el equipo del EVA y para otros equipos y organizaciones que te buscan. Tú jugaste recientemente un torneo adónde, en el interior del país. ¿Dónde fue eso? En Contanza. En Contanza. ¿Quién te llevó para allá? ¿Quién te consiguió esa picada para allá? Bueno, yo acordándome ahora, ya hace un año, ya. ¿Fue el traicionero David Pedrano, Jabao? No, no, ese es mío, ese es mío, ese es mío, 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 personal, ¿sabes qué? Lo quiero mucho, Jabao. Se pierde, baro. ¿Quién te consiguió esa picada para allá? Bueno, yo, esa picada me la consiguió este profesor Fabiel. Ah, Fabiel, ok. El del CEUPE. Perfecto. Exactamente, me acuerdo cómo es que él me escribió, anónimo así, por WhatsApp, y me dijo que si me gustaría jugar en Contanza, si yo tengo familiar en Contanza, etcétera. Yo le dije que sí, que mi papá es de allá de Contanza. Ok. Entonces, él me hizo las gestiones. ¿Y por qué él tiene ese ojo clínico y dice, me voy a llevar a Jeremy para allá? ¿Por qué a ti? ¿Por qué? ¿O hay otros talentos? Bueno, líder, yo también me sorprendí, en verdad, porque habiendo mucho talento, más talentoso que yo aquí en el barrio, digo perdón, en esta provincia, yo me llegué a mí mismo y dije, pero ¿por qué a mí? O sea, no porque me eligieron a mí donde hay mucho más que yo. Exacto. Pero yo entendí que la vida se trata. Todo tiene un fin, todo tiene un fin y un objetivo. Y es que aproveché la oportunidad y yo iba agarrando. Pues bien, él me eligió a mí y por contar el cuento, yo le dije que sí, que tengo familia, me hicieron la gestión de los papeles, ahí comenzaron ya a invitarme a la práctica, ya yo fui yendo, fui conociendo el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿para qué equipo tú jugaste allá en Constanza? Yo jugué con el Club Inocente, el equipo que más ha ganado en Constanza, tiene cinco campeonatos y el último fue el del otro año pasado. Pero tú fuiste campeón con ellos. Sí, claro, mi primer año, incluso que me robaron el novato del año. Ok. Sí, fuimos campeones, sí, el otro año. No te lo robaron, no se dio la circunstancia. No se dio la circunstancia. Porque se lo entregaran a ti, pero si retira eso, desrobártelo. Me robaron. Sí, sí, suena feo. Mira, está en sintonía nuestro amigo, mi hermano David Medrano, manda saludos. Dice David, dice David Medrano, el, ah, bueno, el programa más completo de Algarrizos y de oportunidad. Ah, muchísimas gracias, David. Pensaba que me refería, que estaba refiriendo a Jeremy. Jeremy, tú fuiste, tú estás jugando actualmente ahora en qué evento deportivo? Estaba jugando con el Club Eva, su 25. El su 25. Estamos de 1 y 1, de la regular. Y usted, ¿de quién perdieron? De la Guayiga. Oh, de la Guayiga, qué raro, no sabía que habían perdido de la Guayiga. Del 22, sí, perdimos con ese equipo. ¿Y de cuánto perdieron? Perdimos de 3. Oh, bueno, sí, fue diputado todo al final, entonces. Exacto, ahí hubo un malo manejo entre nosotros los compañeros, en ese juego, exactamente. Bueno, ¿y cuántos juegos usted tiene que jugar en la serie regular, en esa división? Mínimo nos faltan, yo creo que son dos juegos. Ah, sí, porque hay cuatro juegos. Son cuatro equipos en cada división. En esta división, exacto. Mira, ¿cómo es tu preparación? Vamos a hablar un poquito de ti. ¿Cómo es tu preparación física y en cuanto a preparación para el baloncesto? ¿Qué tú haces para mantenerte? Porque tú siempre estás en condiciones óptimas. Un gancho que tiene unas condiciones físicas impresionantes. ¿Qué tú haces? ¿Qué realizas? ¿Cuáles son tus preparaciones que tú realizas? Sin duda alguna, yo me levanto mínimo a las 6 de la mañana a correr. Doy cinco vueltas al parque. Y así, voy luego a la cancha. Tiro, le digo a los muchachos, a veces les tengo que aportar algo para que me ayuden. Le digo que me pasen 50, 100 pelotas. Y voy practicando mi debilidad que tengo, lo que tengo que desarrollar, lo que tengo que desempeñarme, lo que yo sé que me está haciendo falta. Ok. Después que luego practico, entreno en la cancha, tiro los tiros. Entonces, voy a mi casa, me desayuno bien, que tengo una abuela, Dios me la bendiga, tiene 85 años, que me vive preparando batatas, guineo, yuca y eso. Y voy aprovechando esos alimentos, que son los alimentos que te aprovechan a tu aumentar el cuerpo. Claro. Entonces, de ahí me voy al gimnasio, lo que es como a las 9 de la mañana o a las 10. Ahí le dedico al cuerpo como 15, 20 minutos, porque tampoco no puedo sobrepasarme de peso, ¿me entiendes? Ajá. Y así voy manteniendo el físico mío, también mentalmente, físicamente, y etc. Se decía, vos sabes que yo te conozco, fui parte de lo que es tu formación junto a Joel Esteve ahí. Sí. Se decía que tú no tenías ese buen, en principio, que tú, vamos a hablar de dos condiciones tuyas, de tu condición deportiva, de tu condición de defensa, porque desde un primer momento, mostraste condiciones defensivas excepcionales. Cómo te prepara y cómo logra tener esa actitud para la defensa. Y después, cómo tú logras, que prácticamente era una de tus debilidades, la parte ofensiva, de que no tenías ese buen tiro y de que no era un anotador. Ya eso se borró del mundo. Jeremy es un anotador de primer nivel, tanto de larga distancia como en la penetración. Eres mortal o imparable, como se llama. ¿Cómo tú lograste desarrollarte en la defensiva y prepararte y callar a los críticos que te decían que tú no eras buen anotador? Bueno, sin duda alguna, como usted dijo, de la defensa. O sea, yo, mientras iba en el club, estaba con algunos grandes jugadores que han estado un poco más avanzados que yo, como Brian, Jesús, este muchacho, Jefferson. Estarling, que está en sintonía aquí, te manda así, a saludos. Bueno, Estarling, Estarling, un saludo, mi hermano, te quiero mucho, Estarling. Cuando yo veía a esos muchachos que estaban alrededor mío, yo entendía que, o sea, no tenía tanta responsabilidad como yo la tenía. Exactamente. Entonces, yo también reconocía que no era tan bueno, o sea, tirando. En la parte ofensiva. En la parte ofensiva, no era muy bueno. Y llegó un punto de mi vida donde yo reflexioné yo mismo, solo en mi casa, y dije, veía los videos, y decía, guau, espérate, me falta algo. Tengo que ajustar aquí, tengo que ajustar aquí, tengo que coger esto. Pues entonces, líder, yo lo que hice fue que me fajé en defender. Perfecto. Comencé... No, tú tuviste esa actitud siempre defensiva. Sí. Desde niño. Claro, pero... ¿La desarrollaste? La desarrollé más, aproveché que tenía buen físico, buena pierna, y buena habilidad, buena rapidez, y dije, déjame ajustar aquí. Ok. A ver qué puede pasar aquí. Entonces, me acuerdo como hoy, que en el torneo superior de balonceto aquí de los Alcarrizos, contra Pantoga, me tocó defender a este talentoso joven, Brayotti, muchacho con buen talento. Me acuerdo yo que cuando lo defendí a él, ahí fue que me di cuenta quién yo era realmente, y para qué yo servía para el equipo también. Y ahí fui trabajando, trabajando, hasta que me di bueno en esa área. Pues entonces, en el transcurso ya del tiempo, van pasando, porque cada año uno va siendo diferente. Claro. Entonces, ahí yo, hubo una persona que se me salcó a mí, se llama Jeffrey, y me dijo, tú tienes que trabajar tu debilidad, tienes que trabajar tu tiro, tienes que dedicarte a eso, porque realmente, si tú encuentras el tiro, va a ser un poquito más difícil defenderte. No te puedes basar solamente en eso, tiene eso que es lo importante, pero trabaja en la ofensiva. Claro. Y trabajé, líder, ahí cuando le dije anteriormente, que tiraba 100, 50, 100 mayormente, ahí tiro, y tiro, y tiro, y tiro, si fallaba, o él intentaba. A veces no confiaba en mi tiro, claro, no confiaba, porque sentí una duda en mí, porque yo decía, guau, no soy un metedor, no meto la pelota. Pero yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, sea la voluntad de Dios. Ok, y ya ha notado el cambio, ¿verdad? Ha notado mucho el cambio, pero en ocasión, en parte, a veces tiro, desconfiando un poco de mí, sin duda alguna, ¿verdad? Bueno, no, pero hemos visto, hemos visto que tú, en momentos difíciles, dentro de la cancha, te han llegado la pelota tus compañeros, porque también confían en ti, tanto como Brian, como Jesús, como Muñecón, y esa esquina tuya, que tú prácticamente eres especialista en los extremos, inferior, ¿verdad? De la cancha, tú tienes un buen tiro de ahí, has desarrollado un excelente tiro de ahí. Tú tiras mucho de esa esquina, siempre, practicas mucho de esa esquina. Uso mi habilidad en esa parte, en la penetración, porque, como le dije... ¿Y cómo nadie puede llegarte a la izquierda tuya? ¿Por qué que nadie te llega? Dime a ver, desarrolla a ver. ¿Por qué una cosa impresionante? Y tú la pones allá, ribota totalmente. ¿Cómo tú haces? Eso radica mucho en la fortaleza de las piernas, y los ejercicios que tú estabas diciendo anteriormente. ¿Por qué el salto tuyo es muy alto? Sin duda alguna, sí, claro. Yo creo que es más por el físico mío, y la pierna que tengo, y la habilidad que puedo ejercer en la cancha. Y trato de usar mi parte, que yo pueda penetrar, atacar, y atacar eso con trincante, el enemigo y eso. Mucha gente, alguna, no la mayoría, me han podido bloquearla. Pero trato de usar la habilidad mía. Cuando uso mi habilidad, cuando veo uno que es un poco más lento que yo, pues entonces yo le uso mi habilidad. ¿Le saca ventaja? Le saca ventaja, porque yo soy muy débito por la parte derecha. Bueno, usted mismo lo sabe. Y tengo más fuerza en la parte izquierda, que es lo que digo. Ahora mismo yo estoy practicando mayormente el lado derecho. Ok. Mira, está en sintonía Daniel Núñez, ese es Dani Grandes Ligas. Observa este programa y los saluda, muchísimos saludos. La Manny Martínez está en sintonía. Narrete, como siempre, muchísimas gracias, Narrete. Bendiciones para Israel López y un excelente comunicador del municipio de Los Alcarrizos. David Medrano Jabao está en sintonía. Gracias, David. Jeremy es un joven ejemplar, dice David Medrano. Y Stalin Alcántara. Saludos para ese muchacho, Jeremy, para el líder de Israel López. Muchísimas gracias. Jeremy, hay unas imágenes ahí, máster. Vamos a irla pasando para que, Jeremy, mira a tu canchanchan ahí, a tu hermano, el muñecón. Otro talento del municipio de Los Alcarrizos y del club, Eva. Ese es mi hermano, en verdad, son casi dos décadas líderes. Sí. ¿Qué le digo? Ese es el tal vez la mala, la buena conmigo. Lo aprecio mucho. Cuando andamos juntos, él me ayuda, me da muchos consejos, me dice lo que no tengo que hacer, lo que tengo que hacer. Y ¿qué le digo? Siempre ha sido mi soporte en los malos momentos. Siempre está ahí conmigo. Y le deseo lo mejor en cualquier lugar que esté. Él sabe que lo quiero muchísimo. ¿Y dónde está? Bueno, ahora mismo tiene que estar en la casa. Ahora mismo llegó a trabajar por donde quiera que esté. Sí, porque tú dices en el lugar, donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Yo pensaba que estaba lejísimo. No, no, no. Está ahí mismo. Está ahí mismo, quiero sacar. Vamos a hacerle una entrevista, muñecón. Es bueno, es bueno. No quiero que se me apriete aquí. No, 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 no. No, muñecón tiene cubillas. Tiene pavo, ¿no? Ponga la otra imagen, máster. Mira, está ahí en el superior, en la grande, ¿cómo se llama? En el EVA. En el EVA. Ah, me acuerdo yo que eso fue contra el Seupet. Ok. Sí, un juego bien... Bien disputado. Sí, sí. Me fue muy bien, gracias a Dios. Defendí bien a los que son los jugadores. Bob Bonny. Ok. Fueron talentosos. Mollejita. De diferentes tipos de jugadores, pero cuando me tocaban con esos jugadores, cuando me tocó con Bob Bonny, me acuerdo yo que yo dije, bueno, este tiene mucha habilidad. Sí, claro. Tengo que apretar. Mucha habilidad, tiene muchas condiciones, Bob Bonny, tiene un buen tiro ofensivo, tiene muchas condiciones. Y yo dije, tengo que apretar aquí. Pues bueno, gracias a Dios. Cuando él se chocó conmigo, me acuerdo yo que él me dijo, uff, tiene una habilidad muy rápida. O sea, me he chocado rápido a mí también y aproveché también ese momento. Qué bueno. Máster, desde el próximo martes vamos a titular nuestro canal de YouTube que se llama Conversación Global con Israel López. Para que se suscriban, le den a la campanita y le den a Me Guste a mi canal exclusivamente de YouTube. Que me imagino que Jeremy va a revolucionar nuestro canal. Sí, claro. Y muchos suscriptores vamos a tener, gracias a Dios. Entonces, está en sintonía. Vamos, mira, tú tienes gente. Aquí está Jefferson Álvarez Portes. Sí, es. El viejo King, activo mucho. No, pues, ese es el viejo King. No, ese es el viejo, ese es el mío, ese es el mío. Darlin Portes. Está en sintonía con nosotros. No, no, un muchacho bien talentoso, trabajando con la juventud. Sí, bueno, el viejo King. Activo, mucha dedicación. Eso es lo que lo hace grande. Edwin Cabrera Santanas, champú, al menos champú, de este lado, apoyando a esos muchachos. Champú, hermano, tírame que tenemos que juntarnos, que tú eres mi hermano, tenemos que hablar. Brother Miguel Ventura. ¿Ese quién es, brother? Ah, ese brother es... Moise. Moise, Moise, Moise. Sí, sí. Brother Miguel, sí, Moise. Y también está en sintonía viendo el programa Nicolás Ventura. Mucha gente contigo. A Jamesy, mira quién está aquí. Ana Jamesy. Es el pequeño gigante. A Jamesy Williams, Willis, activo. A Jamesy. Ese tiene un corazón grande ese, ese muchacho. No, pero yo quiero hacer una entrevista a Jamesy. No, no, ese es lo bueno. Porque a Jamesy, no, déjame decirte que a Jamesy es un muchacho de lo bueno y preocupado y le gusta el deporte y el baloncesto. Y te puedo decir que el baloncesto y el deporte ha tomado una carrera diferente ese muchacho en base al deporte y el baloncesto. Así que a Jamesy vamos a hacer una entrevista aquí también a ese muchacho que es importante. Así que mucha gente contigo. Otra imagen, Master, ahí. Mira, déjamela ahí. Tú sabes, ustedes saben, yo le decía yo a Barón y hay muchos jóvenes, hay muchos muchachos. Ustedes saben el peso que ustedes tienen cuando tienen esas tres letras ahí, Eva. Ahora mismo hay muchas personas en Estados Unidos viendo, ¿no? Que son todos alcaldicenses en USA. Sí. Es la actividad que hacen aquí cada año. Ah, ok, ok, sí, sí. En enero siempre, al principio de enero que vienen esos viajeros. La mayoría eran jugadores de Eva, todos, la mayoría. Y muchos están preocupados porque están consiguiendo con el alcalde, el techado, y si no con el próximo alcalde que venga, puede ser Yaco, puede ser el otro, puede ser el otro, para que te eche de Eva. Pero esas tres letras, ¿ustedes saben el significado y lo que has representado aquí en el municipio de los Alcalde? Bueno, sin duda alguna, yo cuando me puse esa chaqueta la primera vez fue en el SU-18, líder. Yo fuimos campeón de invito con Joel Esteve. Exactamente. ¿Se acuerda? Sí, el que hizo el ministerio. Exacto, sí. Yo tengo esa copa en mi casa. Sí, me acuerdo yo que cuando yo me puse esa chaqueta, me acuerdo que Jorge Miguel me dijo, hey, Jerem, tú tienes una responsabilidad grande. Y yo como así. Así es. Sí, tienes una responsabilidad grande, tú eres bienvenido al club. Y yo dije, bueno, vamos para adelante. Pero yo tiene esa chaqueta, me siento muy contento, agradecido, orgulloso, pertenecer parte de él, de ella también. Y de tanto como ustedes, Joel, lo que siempre me ha dado la mano, siempre me ha apoyado en todo lo que he hecho, gran curso de mi vida. Y siempre he estado ahí, siempre para darnos el toque. Y para mí, en verdad, es un honor, de verdad que sí. Y le pido a Dios que me permita, antes de, no sé si llega un día, retirarme o lo que sea que pase. Porque Dios es el único que sabe lo que le puede pasar al ser humano el día de mañana. Claro, claro, claro. Ganar un campeonato con el Leva. Ese campeonato lo estamos buscando en el torneo superior de aquí. Y yo dije, al principio de este año, cuando pasó el superior, que Leva estaba ya preparado a la puerta de la esquina. Lo que hacía falta era la relutinación de algunos dirigentes, porque entienden que el campeonato de Leva en el superior es un mérito mío, o de Joel Esteve. Y no, no lo ven de esa forma. El campeonato de Leva en el superior es un mérito y un desarrollo de todos. Entonces, ya Leva está a la puerta de la esquina y tiene todas las condiciones, todo el talento necesario para convertirse en campeón aquí en el municipio de Los Alcalá. La otra foto, Máster. Mira, mira eso. Mira eso. Esa foto sí vale oro, hermano. Eso vale oro, líder. Eso fue el año 2021, ¿no? Sí, ese fue el sub-21 que hicimos. Ahí está Robin Hidalgo. Ahí está Wanderlin Santana, que fue dedicado el torneo a él. Ahí está Jeremy, al lado de Joel. Ahí está Joel Esteve, el entrenador histórico. Ahí está Vitico de las Rosas, que se dice que Vitico, sabe que Vitico es el que está al lado mío. Sí, sí. Ha sido el mejor jugador que ha pasado por el club, Eva. Ahí están todos los muchachos. Así que ese torneo se ganó el Eva de manera invicto, ¿verdad? Invicto ganamos, sí, contra el club de la esperanza, Jabao. La otra imagen, Máster. Ahí fue ya, ese fue en el torneo municipal que hizo Jabao. Sí, presuperior. Presuperior, o superior municipal. Jabao nos hizo una invitación y participamos, preparatorio para el superior. Ahí está usted, ahí están todos los muchachos. Ahí hay un buen núcleo. Y nosotros, Joel, tanto como yo, Joel y todos los demás, Wanderlin, Tomás, Endo, que siempre Endo ha apoyado. La Postal, que siempre ha trabajado de la mano con Joel. Muy de la mano con Joel. Siempre hemos tratado de aglutinar y fortalecer ese equipo, porque entiendo que ahí está el campeonato, con ciertas fichas más, del club Eva. La otra imagen. Ese fue en el superior también. Ya se fue el año pasado, cuando, no, ese fue para el año 2021. Sí, 2021. 2021, sí, 2021. Que ya ahí está con nosotros este muchacho que siempre viaja para Estados Unidos. Dirigente. No, no, Iván. Iván, 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 sí, Iván, Iván. Que ya ahí está Iván, Iván ahí, ya está con nosotros. Entonces, y Samuel también. Respecto a eso, Iván, que eso fue, nos faltó esa pieza el otro año. Exactamente. Nosotros creemos que con esa pieza y con Edwin, nosotros podemos conquistar el título. Así mismo es, así mismo, totalmente de acuerdo contigo. Master, sigue. Bueno, ya se fue el año, ya se fue el su-22. Su-23. 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 Invito también a eso. También se ganó, ahí está, ahí estoy yo, ahí está Joel, ahí está Amaury, ahí está Sandro Sánchez, que patrocinó el evento, y todos los muchachos, y todos los muchachos. Importantísimo eso. La otra imagen. Háblame de eso. Háblame de eso. Uy, ay, líder. Eso fue 2 de octubre del 2022, donde el equipo Club Inocente se convirtió por quinta vez campeón. Yo, era un honor, era un placer sentir, vivir lo que era el superior de Constanza, lo que era vivir las finales de Constanza, y ganar un campeonato con el Club Inocente, algo histórico también para mí, y tener la experiencia, vivir la experiencia de cómo se siente, cómo son la gente allá. Y, ¿qué le digo? Me acuerdo como es que ese día se duró dos líderes, tres días celebrando. Sí. Sí, allá en los campos son muy amados, el deporte, el balonceto. Duramos tres días, ahí me pasé, ganamos fue un sábado, damos sábado, domingo y lunes. Pero me dicen, diga, tú eres un rey ahí. ¿Eso dicen? Sí, eso, tengo la información de eso. ¿Cómo así? Jeremy llegó y se adueñó de Constanza, completo, total, desde arriba. No va a seguir diciendo, no va a seguir diciendo lo otro. No, líder, después se ponen mal esa gente allá. Claro, claro. No, esa gente me ama mucho, líder, me gané el cariño y el respeto. ¿Y qué le digo? ¿Cómo me pude ganar? Con la disciplina, el respeto, el desempeño. ¿Sabes que lo más importante tuyo, Jeremy, que tú eres un tipo eminentemente disciplinado? Y eso se debe a tu formación. Tienes formación, también viene de la iglesia, es un muchacho muy creyente. Tienes formación, tienes educación y te deja llevar, te deja guiar. No eres prepotente, no eres altanero, no contesta, eres disciplinado en esa partecita. Entonces, tu disciplina te ha llevado allá donde tú estás. Entonces, está Michael Montero Mariano, mi hijo en el EVA, 24K. Se me dio, se juega a pelota, líder. Ah, juega a pelota, excelente. Se me dio, mi hermano. Luigi Don en la casa, almanza. Jeremy James. ¿Sí, para ti te dicen Jeremy James? Explícame dónde viene eso, Jeremy James. O sea, había leído que te iba a saldar con una baña de eso. Pero claro, claro, el pájaro venga acá. Bueno, líder. Y Noé Ramírez está en sintonía, dice duro. ¿Ramírez? Sí. ¿Ramírez qué? Noé Ramírez. Ah. Dime, Jeremy James, ¿de dónde viene eso? Bueno, líder, me acuerdo yo que en el 2011, cuando la final le llegó a Lebron. Ok. Lebron. Ahí yo comencé a ver a Lebron. Lebron es mi jugador favorito. Sí, perfecto. Y yo comencé a verlo ahí, yo no jugaba a baquetbol, pero para alargarle la historia, me acuerdo como hoy, que cuando comencé a jugar a baquetbol, los muchachos comenzaron a ponerme Jeremy James, 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 porque yo subía mucho a Lebron, era algo con Lebron, aficionado a Lebron, todo era con Lebron líder. Entonces yo tenía un PlayStation en mi casa y me creaba un jugador de eso, de jugar, y le ponía Jeremy James. Entonces todas las fotos que yo subía de baquetbol, Jeremy James, Jeremy James, y toda la gente se quedó. Y ahí se quedó. Se quedó Jeremy James ahí. Está bien, ¿no? Y cogiste al mejor. No, es líder. Mejor, sin duda alguna. Jeremy, un mensaje final a todas las personas que están en sintonía con nosotros, y qué puede esperar la fanaticada, tu fanaticada, la persona que te sigue, de ti en el deporte y los fanáticos del club, Eva. Bueno, en primer lugar, gracias por el apoyo que me han dado, en verdad. Es un placer compartir con el líder aquí una experiencia de verdad que histórica para mi vida. Y he aprendido mucho de lo que él me ha entregado y de lo que ustedes me han entregado también. Les voy a decir una cosa. Siempre tenga mucha disciplina. El que tiene disciplina lo puede lograr todo. De nada vale tú tener talento y no tener una disciplina. Y de verdad que sí, que sin disciplina la juventud no puede ir a ningún lado. Ahora mismo la juventud se está yendo al piso. Y sin duda alguna, gracias por el apoyo que me han dado mi papá, mi mamá, mi abuela, que siempre me ha instruido por los buenos caminos. Siempre me ha enseñado lo que es malo y lo que es bueno. Y siempre he vivido toda esa parte alrededor de mi entorno. Y gracias a Dios he estado donde estoy y gracias a Él, sin su voluntad yo no hubiera estado aquí, sin su voluntad no hubiera logrado nada de lo que yo he logrado en mi vida. Y que sea lo que Él quiera. Y la gente que me siguen, que me apoyan, que van a los juegos, que se espera de mí. Bueno, no le puedo prometer nada, en verdad, porque yo siempre le dejo todo en la mano de Dios. Amén. Y yo solamente soy un instrumento y hago todo lo que esté en mi alcance, todo lo que yo pueda hacer, lo que pueda dirigir y lo que pueda hacer en el juego y lo que puedan ser mis compañeros también. Pero algo sí le prometo que la positividad está ahí y siempre voy a aportar en lo que pueda. Palabras sabias. Gracias. Felicidades. De verdad que sí, gracias. Regresamos el próximo martes, porque el jueves, Máster, vamos a repetir la entrevista porque no tenemos programa por la Semana Santa. Entonces, regresamos el próximo martes. Recuérdate que cuando hay un espacio, una pausa, cuando regresamos, regresamos muy duro. Muy duro. Entonces, vamos a tratar de regresar. Tenemos el próximo martes una exclusiva de primer nivel. Así que terminamos como terminamos siempre. Recordando que somos el final. El final, el final, el final. Regresamos. 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 Gracias.